Ramiro tiene 26 años y desde los 15 su devoción lo ha hecho peregrinar desde su natal San Pedro Apatláhuac hasta la Basílica de Guadalupe. Cada 12 de diciembre suele llegar a las puertas de ese recinto, sin embargo, este 2020 debido a la contingencia sanitaria, el hogar de la Emperatriz de México estará cerrado. Y hasta ahorita pues no había yo fallado ni un año, ya son 11 años los que, con esto iba a ser 12 los que voy a cumplir. José tiene 69 años y lleva 49 que visita a la Virgen del Tepeyac. Este año será el primero que no podrá verla ni orarle. Pues se siente un poco triste, pero no por eso, pues hay que animarse y no hay que desanimarse siempre para ir. Como ellos, en esta comunidad de Cuautinchan viven 780 personas de acuerdo a datos del INEGI en su portal de internet y el 90% de la población, es decir, 702, peregrinan cada año. A pesar de que este 2020 no será igual, afirman que su devoción y amor por la guadalupana es a prueba de todo. Parece que va a haber mañanitas y pues ahí estaremos igual, en las mañanitas en la iglesia. Aunque no se hasta allá, ¿verdad? Sí, pues no se puede hasta allá, pues acá. O sea, se tiene que hacer un rosario, pues igual a como va uno a la Santísima Virgen, de por sí a pedirle. De lo que están seguros estos devotos guadalupanos es que el 12 de diciembre de 2021, o antes de ser posible, llegarán a los pies de su patrona para agradecer los favores concedidos. Y pues nos enteramos que iba a estar cerrada y pues si se siente uno triste, pues no se va a poder ir. Con imágenes de José Sánchez Iván Borges, Azteca Noticias.